El ser positivo optimista es algo que viene ya en los genes y luego pues también la experiencia en la vida y luego pues hay que pensar en la esperanza que tenemos cuando se nos ocurre algo el fomentar la idea de que lo que deseo va a ocurrir es importante eliminar pensamientos negativos para esto hay que apuntarlos o sea que hay que trabajárselo pero en gran parte viene en los genes y la mayoría de las personas somos optimistas para entrenar el optimismo es importante tomar nota de cómo explicamos las cosas si tendemos a explicar las cosas pensando que sobre todo las malas noticias o los momentos difíciles pensando que esto va a pasar que no es para siempre que no nos afecta toda nuestra identidad todo nuestro ser que es algo que para lo que tenemos un cierto control y podemos hacer algo por mejorar nuestra situación esa es la mejor forma de superar adversidades el optimismo brilla en las tragedias la persona es optimista y ante la adversidad y la persona optimista ante la adversidad pues es la que piensa que esto va a pasar que no es para siempre la que piensa que puede hacer algo por mejorar la situación o controlarla o prevenirla y la persona que tiene buenos recuerdos del pasado y piensa lo mismo que pude superar aquella aquel momento difícil en la vida es también voy a poder resolverlo bueno hacerse mayor hay culturas en las que el ser mayor pues no no está bien visto sin embargo el el las personas mayores se caracterizan por su sabiduría tienen experiencias tienen también una habilidad para separar lo importante de lo que no lo es lo cual es muy útil y luego tienen la la gran fuente de felicidad que les produce el relacionarse con otras personas sobre todo de relaciones con generaciones más jóvenes el pensamiento positivo es muy útil porque nos da esperanza cuando tenemos que superar un una adversidad también nos da el sentido de control yo puedo hacer algo por mejorar mi estilo de vida yo puedo hacer algo por llevar esta enfermedad mejor yo por que la crisis tenga un impacto menor en mí y que puedo hacer bueno pues puedo relacionarme con la gente puedo contar mi vida que es muy útil hablar puedo organizarme en el fondo es pensar que podemos hacer algo que tenemos el control de nuestra de nuestro día a día y